Oh tú, el ángel más bello, y asimismo el más sabio, Dios privado de suerte y ayuno de alabanzas, oh Satán, ten piedad de mi larga miseria, príncipe del exilio, a quien perjudicaron y que vencido, aún te alzas con más fuerza, oh Satán, ten piedad de mi larga miseria, tú, que todo lo sabes, oh gran rey subterráneo, familiar curandero de la angustia del hombre, oh Satán, ten piedad de mi larga miseria, tú, que incluso al leproso y a los parias más bajos, solo por amor muestras el gusto del Edén, oh Satán, ten piedad de mi larga miseria, oh tú, que de la muerte, tu vieja y firme amante, engendras la esperanza, esa adorable loca, oh satán, oh Satán, ten piedad de mi larga miseria, tú, que das al proscrito esa altiva mirada, que en torno del cadalso condena a un pueblo entero, oh Satán, ten piedad de mi larga miseria, oh Satán, ten piedad de mi larga miseria, tú, cuyos claros ojos saben en qué arsenales amortajado el pueblo duerme en los metales, oh Satán, oh Satán, ten piedad de mi larga miseria, tú, cuya larga mano disimula el abismo, al sonámbulo errante sobre los edificios, oh Satán, ten piedad de mi larga miseria, oh Satán, ten piedad de mi larga miseria, tú, que por consolar al débil ser que sufre, a mezclarnos en señas a sufre con salidre, oh Satán, ten piedad de mi larga miseria, tú, que imprimes tu marca, oh cómplice sutil, en la frente del crezo vil e inmisericorde, oh Satán, oh Satán, ten piedad de mi larga miseria, tú, que en el corazón de las putas enciendes el culto por las llagas, y el amor a los trapos, oh Satán, oh Satán, ten piedad de mi larga miseria, báculo de exiliados, lámpara de inventores, confidente de ahorcados y de conspiradores, oh Satán, ten piedad de mi larga miseria, Padre adoptivo de aquellos que, en su cólera, del paraíso terrestre arrojó Dios un día, oh Satán, ten piedad de mi larga miseria, gloria y lor a ti, Satán, en las alturas, el cielo donde reinas, y en las profundidades del infierno en que sueñas, vencido y silencioso, haz que mi alma bajo el árbol de la ciencia, cerca de ti repose, cuando sobre tu frente, como una iglesia nueva, sus ravajes se expandan.